Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Brigitte y este es un nuevo video. Bueno, el video de hoy trata sobre un vlog, hoy día va a ser un vlog de mi día, bueno ayer, no la veo mucha ropa, la veo regular y bueno pues ahorita voy a descolar la ropa, hoy día voy a hacer algunas compras que me hacen mucha falta para poder cocinar mañana también y bueno pues lo que voy a hacer hoy día es lo mismo, voy a descolgar la ropa que lavé, voy a lavar más ropa, hoy ya tengo que ir al supermercado a comprar enjuague porque hace cositas que me faltan y bueno pues para mañana puedo cocinar alguito y bueno pues es lo que voy a estar haciendo ahorita voy a estar, primero voy a hacer mis cons ahorita, yo por la tarde voy a ir al supermercado, más ratito voy a ir, ahorita voy a hacer algunas de mis cosas voy a estar grabando como va a ir mi día, así que vamos a empezar les voy a mostrar la ropa que lavé ayer, lavé regular, esta es de mi mamá esta ya secó, esta se la voy a descolgar de paso de ella ahí están mis sábanas, mis toallas esta es la sábana que recién nada más se había lavado y mi hija la ensució pero bueno pues ahí está, la ropa de mi hija estas son las ropas que le regalaron en su cumpleaños entonces las lavé, para que ya las pueda usar de una vez chicos, porque mi hija crece muy rápido y bueno pues lo va a dejar rápido, entonces quiero que lo use de una vez le regalaron bonita ropa, ahí está muchos vestiditos, polos y bueno pues eso es lo que voy a estar haciendo ahorita, voy a descolgar ahorita para poder avanzar mis cosas y lavar bueno chicos tengo que botar agua, ahí tengo varios baldes y voy a estar botando el agua hoy día porque ya no boté, porque se me hizo muy tarde y bueno pues estaba bien cansada entonces lo que vamos a hacer ahorita es botar agua ya chicos estoy lavando la ropa de Mika primero aquí estoy todavía tengo ahí ropa pero es ya mañana y acá también voy a lavar mi ropa de mío acá estoy separándolo la ropa que voy a estar lavando ahorita y bueno pues eso es lo que voy a estar haciendo ahorita voy a lavar mientras va lavando voy a estar haciendo otras cositas voy a botar el agua de allá que saqué de aquí para lavar ahorita voy a estar botando este y voy a seguir haciendo chicos bueno chicos ahorita voy a arreglar este mi cuerpo se llama los granos cuando digan que el hombre se acercaran les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa hermano training no yo lo eso es como vamos el sí to no hola diles Ya bueno Chicos Entonces yo no termino No termino este De acomodar todo lo amontonado Allá, ya mañana continuo Le limpio esta parte Y lo puse para acá Ah, y también mime mi mesita No grabe esa parte porque Este, pensé que estaba grabando La cámara, pero no estaba grabando Entonces, ay No grabe esa parte Y aquí ya arreglé mi puerta Aquí está mi puerta Ya está arregladita chicos Y ya Pues ya funciona, lo he arreglado Y bueno, pues así estamos Ahorita me voy a Ya no voy a ir al supermercado Voy a ir acá nada más a la tienda del Bolón Nessi No sé si voy a tomar moto o voy a ir caminando Un ratito, voy a voltear Me voy un ratito acá al Bolón Nessi A comprar algunas cosas Eh, me cambié el polo Y me puse este, una chompita así Ligerita Para poder este Bajar Y una cartuchera aquí Aquí está Y bueno, pues así nada más Y mi hija también Ya la ve Le cambié Y le di paracetamol Porque está así Media decaída Y ella no es así Todo el día no me ha molestado Hasta echada en el sofá Por lo también no quise acá Estar en la sala Haciendo mucho abullo Porque mi hija se sentía mal Estaba así Ya sabe, decaída No era ella Porque ella siempre está atrás de mí Entonces le he dado paracetamol Ay, la luz Le he dado paracetamol Y ahorita ya si quiere este poquito mejor Voy a llevarle a caminar de paso De paso al Bolón Nessi A hacer mis compras Que necesito comprar para mañana Para poder cocinar algo Y comprar mi encuadre Y bueno, pues comprarle algo a ella Así que me voy yendo ¿Ya? Aquí estamos yendo Aquí está mi hija Recién le he puesto a caminar Me tenía que bajar cargándome Cansado Ahorita estamos yendo A A tomar carro Para acá Nomás ir acá al Bolón Nessi Hay una tienda Donde vende bastantes cositas Y bueno, pues ahí compraremos las cosas Ahí se desenfoca Y bueno, pues ahí vamos a ir a comprar Macori Hola Macori Hija Macori Macori chicos ya llegué, ya hice mis compras, compré frutita, mañana voy a hacer zapallo, me compré un picarón, la chicha estaba fea, no me ha gustado, pero mejores, y huevitos, acá hay más fruta, aquí está, y bueno pues ahorita acabamos de llegar, mi hija se ha ido abajo, está en el segundo piso ahorita con mi mamá y mi hermana, dejé la tele prendida porque no había nada hice en mi casa chicos, y bueno pues voy a acomodar todo esto. Ya bueno chicos, me compré varias cositas, me compré una papaya, medio kilo de huevo nada, porque donde iba a comprar, está todo caro, caro 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 caro, así que solamente compré estas cositas para mañana, unos segurones, un cuarto de haba, plátanos, yo compré muchas cosas solamente para cocinar mañana, huevitos, huevos, huevos, peces de vino de mañana, van ahorita para la cena, y enjuáguen bolsillo, con una gran misa para mí, un poquito una lechuga este maracuyaco y papas es el único que me compré chicos, bueno está lloviendo, ahorita iba a colgar mi ropa pero está que llueva miren está que llueva horrible, horrible, horrible les voy a mostrar ¿sabes? ya moví algunas cosas mi mueble de aquí ya moví porque acá gotea mi cama también he movido el mueble de mi hija aquí está mi cama miren vean así es como gotea chicos pues eso ese día se me logró varias cosas ahorita ya 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 moví mi cama ya está acá al costado de mis cosas y bueno pues ya moví mi cama el mueble de mi hija porque por acá también gotea pero bajo tarea con un rato todavía y bueno pues está que gotea de una janquilla y mi taller también tiene tina es mi taller ya le puse porque estos días hasta que llueva allá ya lo vieron allá al fondo también allá al fondo hay una tina acá ya está goteando voy a mover esto voy a mover y bueno pues por acá también gotea por allá también gotea vean ahí hay una tina ya allá también ya hay una tina y bueno pues así estamos allá también gotea pero ya gotea en el piso de allá al fondo acá también está goteando un rato chicos voy a mover mi sofá mi piedra y ya ahí nada más goteando y acá nada más que podamos hacer voy a revisar un rato nada más ya chicos eso es todo bueno pues así va mi día ya guardé las cosas de la cocina chicos o la refri ya guardé este es el almuerzo que hice en la tarde mi hijo no lo terminó y bueno pues ya guardé algunas cosas la frutita también que hice ahí también las habas también ya lo pelé y bueno pues acá también ahí está ahí está el plátano el plátano se lo guardo afuera porque en la refri se me alogra muy rápido y picaron es por más rato y ahí vamos vamos a ver cómo pasó la noche ay me faltan mis platos me he lavado ya mañana lao porque tengo frío me he lavado y ahí vamos a ver